¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Byte y en este martes de diseño de sonido vamos a continuar con la guitarra eléctrica. En el vídeo anterior les enseñé cómo crear un sonido como crudo de una cuerda que emule una cuerda, nos quedó así y lo vamos a distorsionar, lo vamos a procesar para que termine sonando como esto Ok, así que vamos a comenzar En primer lugar, si no vieron el vídeo anterior, se los voy a dejar por aquí arriba en la descripción para que aprendan cómo hacer el sonido de cuerda Ok, es probable que a ustedes les quede un sonido muy diferente porque estábamos aquí picándole moviendo al azar, haciendo el randomized phases, incluso algo que se me pasó comentar es que pueden jugar también aquí con la forma de onda Pueden mover un poquito estas perillas para hacer que suene más ruidoso, más aleatorio No sé, pero bueno, ahí se los dejo a su consideración y ahora sí, vamos a entrar al procesamiento Lo tengo aquí en el canal número 1 y el primer efecto que quiero platicarles al menos de cómo funciona es el crossover El crossover es este tipo de distorsión que básicamente fue lo que dio el nacimiento a las guitarras eléctricas donde vamos a distorsionar el sonido en la parte baja de su amplitud Si no sabes de qué estoy hablando, por aquí arriba te voy a dejar el curso de diseño de sonido para que lo vayas a ver y entiendas la anatomía del sonido Entonces, voy a hacer que esta parte que es los que tienen menor intensidad tenga así como que un volumen muy alto y luego e inmediatamente lo voy a regresar más o menos a su nivel habitual Entonces, así originalmente suena y con esta distorsión suena así Ok, ya suena, ¿no? como que un poquito más parecido a lo de las guitarras Ahora, ustedes pueden cambiar aquí la curvatura o qué tan alta va a ser el nivel, ¿no? aquí de la distorsión hay que tener cuidado, siempre aquí el volumen que pueden llegar a obtener puede ser un poquito molesto así que chequen la cuerda, perdón, la perilla de pos no sé por qué que cuerda para controlar el nivel de salida porque si está muy excesivo en los siguientes puntos puede que cueste trabajo manipularlos ok, entonces esta es la distorsión de crossover vamos a pensar que tenemos nuestro sonido de cuerda y lo queremos moldear más esto también es importante algo que hay que tener en consideración es que por la física de las guitarras su cuerda más grave es una Mi es el Mi más grave que tiene la guitarra y ese normalmente no va a bajar de 95, 92 Hz aproximadamente así que, de hecho lo podemos ver acá con el ecualizador le damos a este estoy poniendo un filtro paso alto de clic derecho vamos aquí en Key vamos a ir entonces a la nota de Mi que es E y vamos a ver que E está más o menos en 82 entonces ahí por debajo de esto no existen frecuencias que sean capaces de producirse con una guitarra eléctrica entonces hay que cortarlos es más, le voy a quitar un poquito encima porque como estamos sintetizando tiene ahí un poquito más de ruido ok, y además ustedes pueden darse la libertad creativa de aplicar acá un poco de ecualización dependiendo si quieren reforzar o atenuar un poco algún rango de frecuencias ahora cuando hagan esto pueden hacer algo hasta por acá poner más o menos 6 dB tampoco lo hagan muy exagerado porque el sonido puede sonar más artificial fíjense ahí el pequeño cambio que hice con la ecualización y la distorsión hace que cambie mucho el color ahí está sin la ecualización ok, pueden notar la diferencia como que gana un poquito más de cuerpo cuando le quite medios y lo aumente aquí tantito en graves entonces este es el primer paso ecualizarlo un poco la distorsión la voy a seguir moviendo para abajo y bueno, aquí podemos meter otro tipo de distorsión esta lo vamos a hacer con el FastDist es otro plugin que hay de distorsión y vamos a utilizar el preset B vamos a bajarle el Post porque esto se va a poner muy ruidoso voy a apagar el WaveShaper para que puedan escuchar directamente qué tipo de distorsión da este plugin se dan cuenta también es como tipo crossover pero algo que me gusta para este tipo de sonidos es que al final de la nota hay como que es eso, como que sostiene un poco el volumen y luego baja de golpe esto como que es algo más característico de los amplificadores y si combinamos el del FastDist junto con el del WaveShaper ya puede sonar un poquito mejor ahora estos los pueden intercambiar pueden combinarlos como quieran la ecualización la distorsión de WaveShaper la de FastDist incluso pueden dejar fuera uno de estos dos y algo acá interesante es que vamos a utilizar un Fruity Convolver y ustedes estarán pensando oye, el Convolver es de Reverb sí, principalmente sí pero esa es la función que más se conoce porque los impulsos se pueden grabar de otras cosas y este plugin trae también impulsos de aquí dice gabinetes de guitarras entonces esto colorea el sonido para que adquiera como que cierto carácter o personalidad dependiendo si seleccionas diferentes amplificadores vamos a probar con el primero es el modelo A y le voy a bajar un poco el volumen porque suele exagerarlo ok, y esto funciona normalmente mejor después de las otras dos distorsiones voy a apagar aquí el ecualizador y voy a mover el Convolver de arriba a abajo para que vean cómo altera el orden para que vean que el orden sí importa vamos a poner ahora el Fast Dist primero así que a mí me gusta normalmente cuando el Convolver va después de la distorsión ok, pueden probar con el Fast Dist después pero eso sí, antes de Web Shaper como que no me gusta ahora dependiendo del gabinete que ustedes elijan algunas frecuencias se van a reforzar y otras se van a atenuar entonces no hay ningún problema si después de la cadena de las tres distorsiones utilizan otro ecualizador para corregir esos pequeños refuerzos excesivos en la señal por ejemplo aquí veo que está reforzando demasiado la parte de graves entonces puedo quitar con un poquito de ecualización de campana y también con un paso alto porque cuando empiezan a distorsionar pues también aparecen esas frecuencias a veces sub fundamentales así que hay que quitarlas ok y vamos a probar con otros tipos de gabinete simplemente para que vean la diferencia voy a ponerlo después del Fast Dist para que el Fast Dist no colore tanto y noten bien la diferencia de los impulsos a mí uno que me gusta mucho es el S ese suena bien que bueno es cuestión de gustos puede que a mí me guste y a ustedes no por ejemplo este está dando otro tipo de coloración así que pueden pueden darse entonces el lujo de estar ecualizando un poquito aquí ya va a ser principalmente ecualización sustractiva ok y para que lo muevan como quieran vamos a cambiarlo otra vez aquí de orden me gusta después con este impulso me gusta más como suena después del Fast Dist así que chequen eso y ya que tenemos la cadena de distorsión pueden hacer pequeños cambios dentro de la síntesis original y eso puede que altere por completo el sonido de su guitarra no vamos a probar otra cosa eso ya suena muy sintético y también la ecualización ok entonces ya que tienen toda su cadena esto ya podría decirse que es su sonido de guitarra eléctrica y vamos a tratarlo como que esto es un todo ahora para algunos tal vez se están preguntando como le hago para mover los efectos del hogar tan rápido pues bueno ahí les va el tip el tip es simplemente señalarlo y mover la rueda del mouse con eso pueden cambiarlo de orden muy rápido así que si les gustó este tip suscríbanse y denme un like y bueno todo esto es su sonido de guitarra así que ahora queda el procesamiento normal que ya va para ecualización vamos a darle un poquito de ambiente con reverberación vamos a quitar frecuencias graves voy a abrir aquí el espacio vamos a aumentar la modulación vamos a ponerle una caída un poquito más larga y tal vez con eso abrir aquí algo el estéreo y ahora aquí yo le bajé el volumen al mixer porque estaba cambiando entre impulsos pero es mejor que controlen el volumen directamente desde acá ok y podemos poner un poquito de delay también vamos a cargar un delay bank porque se me permite tener filtros dentro de ok vamos a poner entonces un filtro aquí paso alto para que no ensucie demasiado y bueno entonces el sonido que yo les había mostrado originalmente es este y el que terminamos haciendo es este ok yo sé que no suenan idénticos y de hecho esa es parte de la magia que pueden obtener diferentes timbres diferentes colores para sus guitarras ahora aquí les voy a mostrar el que había hecho originalmente tenía un poco de ecualización la había quitado acá al final algo de graves aquí solamente usé el fast dist y el convolver aquí de hecho también había utilizado el gabinete ese aquí está la distorsión un poquito de reverb ecualización aquí apliqué una ecualización diferente y de hecho el sonido original también era diferente este fue el de guitarra que hicimos y este era el del otro era un poco más grave entonces simplemente para que vean también como el sonido cambia por completo según la cadena de distorsión los voy a poner al revés es decir voy a poner ahora el sonido original con la cadena de efectos que hicimos ahora y el sonido anterior con la o sea los voy a cruzar ya no sé ni qué dije ahí ok entonces este suena así ahorita y así suena con la cadena la otra y este suena así con la que había hecho antes y así suena con la nueva cadena no suena ahí bastante diferente y con esto pues ya tienen para crear sus composiciones guitarras eléctricas ponerse bien locos aquí veo que no hace mucha diferencia lo voy a panoramizar desde acá que ya es después de haber aplicado todos los efectos ok así que si quieren descargar este proyecto para que utilicen estos sonidos quieran guardar las cadenas de efectos o lo que sea les voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado el FLP para que lo bajen lo estudien y hagan lo que quieran con él si quieren ver algún otro sonido déjenme un comentario diciendo en qué canción suena y en qué segundo para que yo lo pueda escuchar y lo tome en consideración para los próximos martes de diseño de sonido si les gustó este video suscríbanse déjenme un like también activen la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima y y y y y y y y